Bueno, acá podemos ver el efecto de lo que se quería. Ya tenemos sobre pastoreado la franja de las hortalizas por parte del equipo. Entonces ya vamos a sembrar en este sitio. Se va a sembrar maíz inicialmente para descompactar un poquito el suelo. Esto se llama cultivo de hortalizas cero labranza. Seguimos en contacto. Yo les sigo comentando cómo va la situación en esta franja. Y en la franja de allá ya estamos terminando la siembra de maíz. Bueno, seguiremos en contacto.